Muy bien, comenzamos nuestra celebración de Navidad leyendo el Evangelio según San Juan la primera, el inicio del Evangelio que dice en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, el estaba en el principio en Dios por el fueron hechas todas las cosas y sin el no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas en el estaba la vida, la vida era la luz de los mongos y esta luz resplandece en medida, en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han recibido hubo un hombre enviado a Dios que se llamaba Juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos grieces no era la luz, sino enviado para dar testimonio de aquel que era la luz el verbo era la luz verdadera que es cuanto ese sí alumbra en todo hombre que viene a este mundo en el mundo estaba y el mundo fue por el hecho y con todo el mundo no le conoció vino a su propia casa y los suyos no la recibieron pero a todos los que la recibieron que son los que creen en su nombre les dio poder de llegar a ser hijos de Dios los cuales no nacen de la sangre ni de la voluntad de la carne ni de querer de hombre sino que nacen de Dios y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y nosotros hemos visto su gloria gloria que el Eugénito debía recibir del Padre que no hay gracia y de verdad de él da testimonio Juan y clama diciendo he aquí aquel de quien yo decía el que ha de venir después de mí ha sido preferido a mí por cuanto era antes que yo en la plenitud de este hemos participado todos nosotros he recibido una gracia por otra gracia porque la ley fue dada por mi ser pues la gracia y la verdad fue traída por Jesucristo a Dios nadie la ha visto jamás el mismo el Eugénito existe gente desde siempre en el seno del Padre el mismo es quien le ha hecho conocer palabra de Dios yo creo que ya debo estar cumpliendo 30 años de venir aquí periódicamente porque es de 1980 no se me parece 82 82 82 o sea 28 años y es para mí un momento espiritual y un momento fraternal muy importante ustedes son hermanos míos hijos somos todos de Dios y para mí es una alegría ver como me reciben con aplausos con afecto con un corazón sincero cosa que cada día hay menos en este mundo eso nos hace ver a todos que dentro de ustedes existe un espíritu de luz un espíritu de amor un espíritu de verdad espíritu que solo puede venir de Dios por la fortaleza por la brillantez por el calor que emite por lo tanto ustedes son un lugar más donde Dios habita ustedes al recibir la comunión reciben a Dios y mientras ustedes se mantengan creyendo que Jesucristo nació de la Virgen María que se entregó en la cruz para salvarnos que resucitó al tercer día que hoy está reinando al lado del Padre mientras ustedes crean eso seguirán siempre con Dios seguirán salvos seguirán santos y estarán al lado de Dios también cuando pasemos esta vida corporal que se entregó que se entregó en la cruz para salvarnos que resucitó al tercer día y que hoy está reinando al lado del Padre mientras ustedes crean eso seguirán siempre con Dios seguirán salvos seguirán santos y estarán al lado de Dios también cuando pasemos esta vida corporal así que alegrense porque hoy tienen a Dios en su corazón y luego mientras sigan creyendo esto tendrán a Dios frente a frente ahí en el cielo donde ustedes pertenecen feliz navidad gloria a Dios viva todos ustedes Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino para seros en el cielo danos nuestros panos y el día perdona nuestras ofensas y nos de caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria a Dios gloria a Dios ahora vamos a hacer entregas de un pequeño regalo de navidad individual para todos y cada uno de ustedes y un pequeño regalo también para el fondo de la comunidad sonia medina alce la mano si pueden venir venga si pueden venir venga ya está blanca moran trinidad cedeño feliz navidad igualmente blanca gutiérrez blanquita que gusto feliz navidad que gusto es del nuestro el mío estel murillo verles que el señor le bendiga y le multiplique grandemente maría gusto gracias 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 presente abogada feliz navidad mi amor gracias igualmente abogado que Dios lo bendiga igualmente a ti y a todos los tuyos bueno ahora le vamos a hacer la entrega a doña Ana Credillo que viene desde los Estados Unidos Ana Credillo who's come from the United States all the way to Ecuador and who's been working here for so many years in the benefit of all the sick people of this community who are well thank to God and thank to her work and her team's work gracias abogada para el marco so we just gave an envelope to Ana for the community and we also gave an envelope as a gift to every of the members who are present here so we just gave